Hoy la ciudad se despierta, mientras que el presidente pronuncia su discurso. El señor de la esquina toca la guitarra, la gente se dispone a ir a trabajar. Al mismo tiempo, Ana coge el metro, David da un paseo por el centro. Saben que en ese mismo momento la ciudad se despierta con ellos. El presidente pronuncia su discurso, el señor de la esquina toca la guitarra y la gente se dispone a ir a trabajar. Soy David Martínez y soy este. Me llamo Ana, estudié periodismo. Y este también soy yo. Bueno, mejor dicho, era. Y esto que era un camello y ya empieza a ser un desecho, pues es, era, o es, esto sí que sigue siendo también, pues parte de mí. Bueno, trabajo como periodista en una agencia de noticias que se llama Zero y Media. Me gusta, me gusta mucho lo que hago. Porque me encanta viajar, es una de las cosas en las que me gusta gastarme el poco dinero que tengo y más en los tiempos en los que estamos. Me gusta todo, todo lo que es informar y el mundo así de la comunicación me gusta, más que de la comunicación de los medios, me gusta mucho. Y me gusta también bailar. Ah, qué bien. Salí a bailar y me gusta leer y ir al teatro y al cine. Y yo era así de bajito y ya quería hacer periodismo en Madrid. Bueno, al final lo estudié en Sevilla, pero me vine para acá a trabajar. Bueno, pues, fíjate, otra cosa curiosa es que yo de pequeño quería ser conductor de autobuses. Te hablo de cuando tenía cuatro o cinco años también. Sí. Porque como yo iba al colegio y iba en transporte escolar, pues yo quería ser como trabajar en el autobús que me llevaba al colegio todos los días y me devolvía a casa. Imaginaos el negocio, ¿no? Si llego a ser conductor de autobuses, la masacre que se puede organizar. El 80% de la información entra por los ojos. Se suben más de 250 millones de fotografías a Facebook cada día. Se suben más de 5 millones de fotografías diarias a Instagram. Lo visual es procesado por el cerebro humano 60.000 veces más rápido que el formato de texto. El 77% de las personas afirma que la visión es la primera de las capacidades físicas que teme perder. Los recuerdos de la infancia en general son bastante felices. La verdad que bastante bien, hombre. De pequeño los niños son crueles, ¿no? Sí. Y pues a lo mejor si todo el mundo jugaba en grupos grandes y eso, pues yo a lo mejor en clase estaba con dos o tres personas. Así los que estaban siempre más aislados y tal, pues estaba en ese grupo más reducido. Ten en cuenta que yo he vivido en un pueblo. A lo mejor en una ciudad es distinta, pero nosotros estábamos todo el día en la calle. Entonces a mí la mayor dificultad que me suponía era, pues que yo para correr, yo qué sé, para jugar al rescate, al escondite, todo esto, tenía que ir siempre corriendo de la mano de alguien. Y ya de adolescente y eso, pues no te pasa nada, ¿no? Tú te agarras del brazo o del hombro de algún amigo o amiga tuya y no hay ningún problema porque al ir al agarrado, cuando esa persona sube o baja un escalón, tú lo notas automáticamente. O sea, yo no veo nada, no, nada. Y esto es muy difícil de explicar lo que es la nada, porque yo esta discusión la he tenido con mi mejor amiga Inés, de cría, pues tú ves negro porque es lo que yo, claro, te digo, con siete años, porque yo si cierro los ojos veo negro, luego tú ves negro. No, porque no es lo mismo, porque yo no sé lo que verás tú, pero yo te digo que no es nada. Porque no tengo la percepción visual, o sea... El resto visual que yo tengo es muy reducido y depende muchísimo de la luminosidad que haya. Mi enfermedad se llama amaurosis congénita y, bueno, pues más o menos el ojo está bien, pero... y recoge bien la información, por eso yo no uso gafas ni nada, pero la información luego no llega al cerebro, se pierde en el camino. Entonces dependo muchísimo de la luminosidad que haya. Sí. Con la luz del día, así como estamos ahora mismo, haciendo este estupendo documental, pues veo un 5 o 6%, pero en sitios cerrados que no tengan muchísima, muchísima luz, como por ejemplo luces de oficina, y como sea una luz así muy baja y tal, o por las noches en la calle con la luz de las parolas y eso, no veo absolutamente nada, solamente lo que es el poco de luz, los pocos de luces que haya. A ver, es que yo por ejemplo tengo prótesis, o sea, porque a mí me tuvieron que operar, tenía un tumor, tenía un cáncer y me operaron de los ojos. Hay mucha gente que lo que ha hecho es perder visión poco a poco, entonces a lo mejor ve luz, o bultos, o el negro, o sea, es que luego hay muchas cosas, ¿sabes? Mira, intenta tocar, o sea, no estás tocando nada, ¿no? No sientes nada. No, no toco. Porque no hay nada, no es que sea liso, no es que sea una cosa muy leve, no, no hay nada. Ya, ya, sí, lo entiendo, pero... Es difícil hacerte la idea, sí. Tendría que estar en tú para... Sí. Esto a lo mejor sí que es más fácil que esto lo entienda un novio que sea ciego que un novio que no lo es, pero bueno. Yo por ejemplo estos arbustos que hay ahí, los veo como una masa que sé que es un color intermedio, ni claro ni oscuro, y calculo que es verde, y bueno, pero... Pero bueno, bien, veo esos edificios, pero no les veo así mucha... Le veo la forma y tal, y cosas negras que son... Para mí las veo negras que son las ventanas, los rectángulos, pero no llego a ver detalles ni nada de eso. Si pudiese ver algo, me gustaría... Lo que pasa es que, claro, tendría que acostumbrarme a ver, pero... Me gustaría, por ejemplo, ver... Me gustaría ver las estrellas, me gustaría estar... Pues de veces que has estado, por ejemplo, en una montaña... Alguna vez que me he ido de camping, pues lo típico que todo el mundo dice que es muy bonito... Pues de estar en una montaña y ver las estrellas, así sin luz de la ciudad y tal... Pues, por ejemplo, sí, me gustaría verlo. En el mundo hay aproximadamente 285 millones de personas con discapacidad visual. Es decir, el equivalente de toda España, Italia, Francia, Alemania, Portugal, Austria y Suiza, de las cuales 39 millones son ciegas y los otros presentan baja visión. Cada año cerca de 2 millones de personas se vuelven ciegas. Cada 5 segundos una persona se vuelve ciega en el mundo. Realmente de pequeña yo nunca me planteé que yo no veía bien, pero sí que, por ejemplo, mi madre me contaba que a lo mejor estaba corriendo por la calle y tal, y si se hacía de noche, yo solo no corría ya, porque como no veía por la noche, para mí ha sido como algo natural al ser una cosa de nacimiento. Si que es verdad que recuerdo que me encantaba el verano, porque podía estar más tiempo en la calle jugando como cualquier niño, al escondite, al ir para arriba, para abajo y tal. Eso mi madre siempre me lo ha contado, ¿no? Ella notaba que, porque tú cuando un niño es bebé, y tú le haces así tonterías con la mano y eso, te sigue el juego. En cambio mi madre me hacía así y yo ni flores. En cambio me acercaba una cosa con luz o con sonido y sí que le seguía. Entonces ella, cuando tenía ya 4 o 5 meses, ya dijo aquí falla algo, ¿no? Yo me los imagino, me he creado una imagen mental. De pequeña las representaba con las manos y decía que si el rojo era muy así y que si el azul era más tranquilo y tengo una imagen mental, lo que pasa es que es muy difícil de transmitir, pero sí que la tengo. Pues sí, por ejemplo, el rojo te lo imaginas como intenso y como cálido. Sí. El verde me suelo imaginar una textura de color hierba, o sea, a lo mejor los sucios con algo que sabes como es. Claro, claro. Luego los colores estos más modernos, tipo magenta, la verdad, no sé lo que es. Yo sueño exactamente como veo. Si sueño con alguna escena que es de día, veo tal cual veo yo como es de día. Y si es de noche, pues solo veo, solo escucho las voces de la gente y tal, y veo exactamente igual que como yo veo de noche, es decir, nada, excepto lo que es el fuego de luz de una farola o de una lámpara que haya dentro de un sitio o algo así. O sea, en mis sueños, sí, yo no veo y las cosas que hago o que me pasan en el sueño son... O sea, los sueños tengo la misma... Yo no sueño nunca con que veo, ¿vale? Vale. Entonces, pues las cosas, o sea, las escenas, las cosas que me ocurren durante el sueño son pues como me pasan en la vida real. Sí. Escucho los sonidos, tengo sensaciones... O sea, tengo sensaciones de lo que siento o lo que toco, lo que huelo, lo que oigo, el gusto, o sea, pero no sueño con colores. El sueño es con las mismas imágenes, con las mismas sensaciones que tengo en la vida real. ¿Por qué? Porque es que yo no me acuerdo de haber visto. Los psicólogos dicen... Esto referido, no en mi caso, que mi problema de visión es de nacimiento, sino para las personas que pierden la visión en un determinado momento de su vida y que antes sí que han visto adecuadamente, dicen que una persona asume que se ha quedado ciega o deficiente visual cuando con el tiempo empieza a soñar tal y como ve la actualidad. Es decir, que en el subconsciente está el que tú asumas o no asumas el problema de visión que tienes. Más que en el consciente, está en el subconsciente. La gente que se ha quedado ciega de más mayor, que sí tiene recuerdos, a veces, a mí alguna gente me ha dicho que de vez en cuando sí sueña con imágenes. Claro. Pero porque lo tiene en la cabeza, ¿sabes? Ya. Mira, yo por ejemplo, yo estuve saliendo con un chico que se quedó ciego sobre los 13 años, creo que me dijo. Y entonces este chico, lo sé por él, sí que tenía recuerdos de haber visto y sí que soñaba. Y de hecho le causaba tristeza porque sí que es algo que has tenido y has perdido, ¿sabes? Yo soy gay, yo soy homosexual y he tenido varias parejas y eso. Y también cosas más informales, ¿no? Como cualquier persona. Claro. Tampoco que parezca que he sido un putor veneno, a ver. No, hombre, no. Pero, ¿qué me suelo fijar? Pues, por ejemplo, la voz para mí es una cosa fundamental, que alguien hable bien y tal. Sí. Que tenga una voz agradable, a mí eso me gusta un montón. De eso que te hable, hay gente que parece que cuando habla ladra, a mí la creo directamente, vamos. Sí. Pero, a ver, yo no me fijo en el físico, porque obviamente no lo veo. Entonces, yo qué sé, yo por ejemplo, la primera atracción de, ala, cómo me ha molado ese tío, no la tengo. Aunque sí que es verdad que a veces así, cotilleando con amigas mías y eso, digo, ay, qué guapo es ese, me gusta, no sé qué, me dice. David, para mí el amor es ciego porque es feo como un rayo. A lo mejor pues a mí debe ser que me gusta el olor o que me gusta la voz o lo que sea y ya me parece guapo, ¿no? Pero... A mí, por ejemplo, la voz me dice mucho en su forma de expresarse te atraiga. Claro, me atrae mucho un chico que sepa bailar bien, o sea, que sea sensual a la hora de bailar, cosa que no abunda. Claro. Sí, es verdad, es verdad. O las manos, por ejemplo. Pero sobre todo es la voz. Y no solo que tenga una voz bonita, sino la expresión. Digamos, cuando es una discoteca, que se escucha fatal, por el olor también distingue gente, si eso... Ahora mismo, si te tapamos a ti los ojos, yo calculo que por el oído, tú dirías, ¿y cómo me siento por el oído? Pues, calculo que sí se desarrolla más, de forma inconsciente seguramente, pero sí que debe estar más desarrollado otro tipo de sentidos. En general, yo me hago una idea bastante, por lo que tengo comprobado, bastante fidedigna de lo que la gente llama guapo, ¿no? Aunque es, bueno, esto es súper variable, pero sí me hago una idea más o menos de cómo es el físico de las personas por su voz. Aunque luego me cuesta mucho expresarlo. Ya. Sí, es verdad. Esto es fácil de saber por la voz. Después, si tienes confianza, pues una forma de saber, yo que sé, cómo es la cara de un chico, sí que es tocándola. Claro. Pero ya tienes que tener confianza. Claro. Notas una presencia y... Notas si tú te estás acercando, si una persona se acerca, o sea, no si se acerca desde el fondo del bar, ¿vale? Pero si estás a esta distancia, sí. Claro. Y no solo eso, yo noto si hay un obstáculo, o sea, si voy despacio, noto, por ejemplo, que hay, suponte un árbol o una farola. Sí. Porque el aire no es tan abierto. Ostras, claro. O si voy andando, esto, por ejemplo, a mis amigos de pueblo cuando era pequeña les dejaba muy flipados, porque decían que si veía y que si les estaba engañando. Claro. Por ejemplo, también noto, o sea, yo voy por una calle, y noto que hay una calle a la derecha, en un cruce, noto que hay una calle a la derecha, porque tú vas sintiendo... Claro. Pero esto no es ninguna magia, o sea, tú vas sintiendo, o sea, es una cosa, supongo que es el aire que no es tan abierto, Sí. Ah, mira, esto es una cosa de cruces, por ejemplo, es muy fácil saber, bueno, si son calles con tráfico, aunque no haya semáforos que suenen, cuando tú estás para cruzar una calle, si están circulando los coches a la calle del lado, siempre está tu semáforo abierto. Ajá. A lo mejor ya no, pero sí, noto cuando hay sol, pero no porque, pero por el calor, o sea, por la sensación en general. En mi caso, no, porque yo aunque sea de noche, la línea de las farolas a mí ya me indica que hay una recta, o si veo ya que voy y veo luces que están en cadenas rectas hacia adelante, y luego veo que también hay luces hacia acá, pues se caen en la calle y eso. Aproximadamente un 90% de la carga mundial de discapacidad visual se concentra en los países en desarrollo. En la edad escolar, el 20% presenta problemas visuales, en los mayores de 45 años es el 100%. El 82% de las personas que padecen ceguera tienen 50 años o más. Pues en mi caso, por suerte, como por el día algo veo, siempre hago turismo y tal, y como la mayoría de las cosas se ven de día, pues sí que me quedo con cosas y veo cosas y tal, y sí que hay ciudades como por ejemplo Roma o Venecia que me han gustado mucho porque se ven bonitas y se ven geniales. Pero sí que es verdad que a lo mejor le doy un mayor valor a otro tipo de cosas como por ejemplo la amabilidad de la gente, que las calles vuelan bien. Me encantan las ciudades que hay así movimientos como Madrid, Roma, me gustan las ciudades grandes porque la gente es mucho más abierta, porque la gente es más fácil conecta a hablar con ellos. A mí la ciudad que más me ha llamado la atención de los olores es Estambul. Estambul. Las especias. Sí, porque huele especial por la comida y por... La Habana es súper guay y lo que más a mí me ha gustado de La Habana es toda la música que hay. O sea, el ir por la calle, encontrarte gente tocando cualquier cosita, o sea, o los tambores estos. A mí lo que más me ha emocionado, aparte de todo, de los monumentos, de la gente, la encantadora que es, es toda la... O sea, tú pasando un paso por el malecón y cada cuatro metros te encuentras un grupito de dos músicos tocando, de tres, ¿sabes? Sí, pero bueno, los monumentos en plan rollo iglesia sí los toco pero te los describen. Está bien de ir con gente que sabe un poquito porque sí que se nota. Sí. 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 un montón y tal, pero bueno, letras grandes, pero a mí me lo enseñaron. Y también ese mismo día pues me enseñaban la letra en braille. La A pues como fuere la B, la C, diariamente las letras que íbamos aprendiendo. Y pues así yo sobre todo pues sí que estudiaba en braille, mis libros eran en braille, lo compraba yo en una librería normal y luego lo llevaba a la 11 y en la 11 lo transcribía. Que bueno, la cosa por suerte ha ido evolucionando muchísimo a mejor porque cuando yo empecé a estudiar era entre mi madre y la profesora que te asignan de la 11 de apoyo la que te iba transcribiendo los libros en verano. Y luego ya cuando yo tenía 8 o 9 años pues sí que ya se llevaban a la 11 y ya se transcribían allí con escáneres, se escaneaba el libro y se imprime en una impresora braille. O sea que las cosas han ido, digamos que yo he sido testigo de todo lo que ha ido avanzando las cosas. Bueno, a ver, ¿sabéis lo que es el braille? Sí. Ah. ¿El sistema este con los puntitos? Sí. Sí. Bueno, pues yo estudiaba yo los primeros cursos hasta séptimo así. Bueno, yo he estudiado en braille, ¿vale? Con los puntos y tal. Sí. Me transcribía en los libros en la 11. Ya estudiaba así. Luego ya empecé a tomar apuntes con una cosa, con un aparato que se llama braille en speak. Que si queréis os lo enseño. A ver. Es como un mini ordenador pero tiene el teclado de braille, ¿vale? Que son seis puntos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y este es el espacio y la tecla, como dijéramos, para hacer comandos. Un poco el intro. Sí. Da igual. Entonces, bueno, esto creas ficheros y lo que tú escribes aquí en braille se te lo lee. Por ejemplo, ¿cómo te llamabas? Eva. Pues Eva. Eva y Beatriz. A ver. ¿Lo escuchas tú? Sí, sí, sí. Entonces, aquí se queda memoria. O sea, esto tiene memoria, es como un ordenador y lo que escribes se queda. Haces ficheros y tal. Si ves por aquí, se puede imprimir a una impresora o pasarlo. Entonces, bueno, cuando me fui al instituto empecé a tomar apuntes con esto porque de paso ya podía imprimirlo pues a la hora de hacer exámenes y trabajos para que me lo corrigieran, imprimirlo en tinta para que lo pudiesen corregir. Sí. Porque antes, hasta la EGB, escribía en braille y la verdad es que mis profes aprendieron braille, que he tenido muchísima suerte. Pues sí. Mi madre aprendió braille y mis mejores amigas de la infancia también aprendieron braille. Luego ya en el instituto, cuando entré en primero de ESO, pues empecé ya a utilizar el ordenador y tal. Me enseñaron a utilizar un lector de pantalla para el ordenador que se llama JAWS. Sí, nos lo enseñaron. Y todo lo que aparece en la pantalla te lo verbalizas. Pues aprendes el teclado, la mecanografía de manera normal, como lo puede saber una persona que sabe escribir sin mirar el teclado. Sí. Y poco a poco pues ya fueron mejorando el internet y todo este rollo. Y pues nada, como casi cualquier persona, porque por desgracia todavía muchísimas páginas web no son accesibles con el lector de pantalla. Son muy complicadas y están llenas de gráficos y de cuadrados alrededor de las letras que no dejan que el lector penetre en el texto y se queda en el cuadro. No puede pasar, se quedan las rayas y tal. No pasa nada. Y quedaba todavía mucho por avanzar en ese sentido. De hecho, muchas páginas oficiales y tal son las primeras que no están bien adaptadas. Por ejemplo, los campos virtuales de las universidades son un horror. O páginas oficiales de ministerios, de consejerías y tal, pues son tremendas. Pero bueno, por suerte se va avanzando muchísimo y nada tiene que ver la situación que hay hoy con la que por ejemplo estudiaban personas hace 40 años cuya única opción era o no estudiar o irse a alguno de los colegios internos que tiene la ONCE para estudiar solamente con personas ciegas. Que está muy bien, pero al fin y al cabo no es la vida real. Cuando sales de ese colegio, la vida real, el mundo está hecho para personas videntes, no para invidentes. Entonces te estrellas, te queda solamente prácticamente vender cupón, que es lo único que prácticamente el oficio que se enseña en esos colegios o se enseñaba, no sé muy bien cómo está hoy día la realidad en los colegios de la ONCE. Porque la realidad es que estudian muy poquitos alumnos. Y pues ya puedo manejar internet, el correo, leer documentos y por ejemplo manejar el sistema de edición que tenemos y todo eso, ¿sabes? La verdad es que ayuda un montón la informática y todas estas cosas. Yo, la gente que es más mayor y me admira, no sé cómo, digo, no sé cómo podéis hacer las cosas antes de que existiese internet. O sea, no sé cómo podían trabajar porque era, todo llegaba en tinta. O sea, antes la gente trabajaba con fax, mandaban faxes y todo eso se lo tenían que leer. O sea, es alguien que te lo lea. Y eso tenía que ser un coñazo. Así funciona el electro de pantalla. Y luego, como aprendemos las teclas de memoria, pues podemos escribir bastante rápido, vamos. A cocinar, por ejemplo, y a muchas otras cosas me han enseñado en la ONCE, ¿vale? Hay trucos. Por ejemplo, hay trucos que te enseñan tal y luego tú ya lo vas haciendo. Yo, por ejemplo, cuando empecé a cocinar, cuando me vine a Madrid, pues tardaba la vida en hacer cualquier cosa. Porque me daba muchísimo miedo que me saltara el aceite. Por ejemplo, ¿sabes? Tocando con un tenedor y por el olor, ¿sabes cuando algo está hecho? Cada vez más los DVDs traen la opción de poner la película en audiodescripción. Y bueno, imagino que sabéis en qué consiste. Es muy sencillo, simplemente lo que va apareciendo en pantalla. Y siempre, claro, siempre en el momento en el que los actores no están hablando, pues una locución en off te va describiendo las escenas que se han ido viendo, o que se están viendo, o que se van a ver si luego van a estar hablando y no lo van a poder describir. Pues cuando las personas invidentes o deficientes visuales con un grado alto, nos desplazamos por la calle o por sitios interiores y tal, el modo en que se utiliza un bastón es el siguiente. El bastón va haciendo arcos y va rodando de tal manera que cualquier obstáculo que haya delante lo detecta, tanto si es un calor para subir como para bajar. Y el procedimiento de ir andando es avanzar el bastón en el lado contrario del que vas a avanzar. El 80% del total mundial de casos de discapacidad visual se pueden evitar o curar. La tecnología ha acabado siendo algo imprescindible para su integración en nuestra sociedad visual. 10 de cada 10 no videntes pueden hacer perfectamente lo mismo que tú. Bueno, es que tampoco conozco tanta gente ciega. Pero muchos de los que conozco es verdad que salen con... que sus parejas y sus amigos en general son gente que no ve. Pero yo, mi teoría no es esa. Yo creo que mi teoría es que hay gente que se ha movido desde muy pequeñito con amigos que son ciegos igual que ellos. Entonces si tú te mueves en un círculo de gente que en general es ciega, pues lo más seguro es que te eches un novio o que sea ciego. A mí hay una cosa que me ponía muy nerviosa y me sigue poniendo. Hay mucha gente que no es culpa, que tampoco es que le hagan una mala idea, pero piensan que por ser ciega eres como muy diferente, eres muy rara o no sé. Todo esto cuando eres adolescente y tal fastidia me gusta mucho llamar tanta atención. Sí, eso es verdad. Otra cosa que a mí me ha pasado pues de gente que no se da cuenta de que soy ciega. ¿Y entonces qué pasa? Bueno, a mí me ha pasado desde por la noche de tomarme por borracha porque claro no se dan cuenta de que no veo y a lo mejor te ven, pero a lo mejor bajando un escalero tal, te ven con dificultad tal, te ayudo, anda, ¿cómo vas? Y dices, no, vale. A mí no me gusta aprovecharme de mi problema de visión para dar pena ni para conseguir cosas que no pueda conseguir por mis propios méritos. Pero sí que es verdad que hay veces en que hay que tomarse también las cosas con humor y por ejemplo para entrar en una discoteca y tal. Pues a lo mejor si voy con dos o tres amigos, dos o tres amigas y tal, sí que es verdad que dices al portero ay, ¿cómo me vas a cobrar a mí tan cara la entrada si no voy a ver la discoteca? Tal cual. Bueno, pues te echas unas risas y si tienes suerte entras gratis y si no pues pagas o si no pues te vas a otro sitio. Pero bueno, pues te lo pasas bien y eso y casi como cualquier persona, yo creo. Yo una cosa que sí que creo que me ha hecho más gente es que a lo mejor al no ver, puede que yo esté más, una cosa, a lo mejor, o a lo mejor soy solo yo, es que tampoco me gusta generalizar, ¿eh? que estás como más pendiente de tus emociones internas y de lo que piensas porque creo que me distraigo, o sea, creo que, o sea, me puedo distraer y yo de hecho soy muy despistada y se me da mucha cabeza, pero a lo mejor es más fácil concentrarte o estar más pendiente de ti porque hay muchos estímulos que no tienes. Una chica está corriendo. Va a prender el tren. Se cae un vaso de tus caras. Alguien te está mirando. Un niño pequeño te coge de la mano. La hoja de un árbol cae sobre tu cabeza. Estás enfrente de una montaña. Vemos de grande la montaña. Tienes mucho frío, pero notas que alguien te sonríe. Si te has sentido imposibilitado de ver durante solo un segundo, si has tocado los colores y escuchado las ciudades, significa que hemos conseguido nuestro objetivo. ¡Gracias!